Viernecito compitas, hay que hablar sobre el rebaño sagrado, un poco lo último que se anda actualizando sigue la humorología en torno a las chivas rayadas del Guadalajara ya saben que vamos a estar al tiro con cada rumor, humazo, fichaje confirmado, oficial bajas oficiales, bajas de humo, bajas que pueden darse y demás o sea todo, todo lo que suena en torno a chivas lo estaremos platicando y tratando de aclarar de la mejor manera posible así que no olviden estar suscritos aquí en el canal pues bueno, vemos en la imagen a Víctor el Pocho Guzmán que una vez más suena para llegar al conjunto de rayados de Monterrey donde desde que estaba en los Tuzos el Monterrey estaba interesado en hacerse de los servicios del Pocho Guzmán incluso en una entrevista el Pocho Guzmán comentó que dejó una oferta importante donde ganaría más dinero por llegar al Guadalajara y esa oferta importante entre lo que se movió en rumores es la de rayados rayados quería llevarse a Pocho Guzmán a sus filas un Pocho que les, a ver, no les ganó solo la final pero ese gol del Pocho Guzmán fue importantísimo en el gigante de acero para levantar una copa con los Tuzos aquella generación de Chucky, de Jurgendam, de Eric Gutiérrez y demás pues el buen Pocho Guzmán fue de los importantes ahora en el Guadalajara mucha gente hasta ha pedido ya su salida cosa que yo no entiendo por qué pedir la salida del Pocho podemos hablar largo y tendido del bajón de nivel podemos hablar bastante de que el Pocho Guzmán ha quedado a deber, perdón, en los últimos dos torneos por más de que metió seis goles y uno en liguilla con lo cual con su gol se avanzó a las semifinales es cierto el Pocho Guzmán no anda en nivel otra realidad con el Pocho es que desde que llegó a Chivas nulas veces lo hemos visto en la posición que destacó en Pachuca no es defender al Pocho ni mucho menos pero yo soy alguien que piensa que la plantilla la tienes que hacer más redonda más gruesa más amplia y no ando albureando los compas simple y sencillamente tenemos que hacer una plantilla basta queremos competir hay que hacer la plantilla basta desde mi punto de vista no sé qué opinen ustedes pero Pocho Guzmán no tiene por qué salir de la Chivas Rayadas del Guadalajara un jugador de sus condiciones no sobra en el rebaño sagrado es a criterio de ustedes comenten por qué si se tiene que quedar por qué intercambiarlo o por qué venderlo o por qué se vaya simplemente comentenlo a final de cuentas compas aquí estamos para leerlos dejar corazoncito responderles y demás ya saben que también dejen el saludito si no quieren opinar con que comenten y dejen su like estamos servidos Jesús Gallardo es el que ponen en la palestra una vez más no este tema de Jesús Gallardo la verdad intercambiar al Pocho por Jesús Gallardo perdónenme la palabra es una estupidez o sea no tiene sentido traer un jugador como Jesús Gallardo por un jugador como el Pocho Guzmán ni por condiciones ni por valor de mercado ni por donde la quieran ver porque que llegue Jesús Gallardo no me molesta lo he comentado al contrario estamos hablando de engrosar y ampliar la plantilla adelante venga bienvenido un tipo como Jesús Gallardo que no pasa por su mejor momento es una realidad pero es un chico que puede venir a portarle al rebaño y creo que Gallardo no sobraría pero tampoco es que burja que llegue un jugador como Jesús Gallardo repito intercambiarlo no lo veo no lo veo por ningún lado lógico honestamente ni aunque te diga Gallardo y dinero por el Pocho o sea la verdad es que sigo sin sin entender por qué tener que intercambiar luego hablamos un poco de Jordi Cortizo si traes a un mediocampista como Jordi Cortizo en lugar del Pocho no estás acrecentando tu plantilla le estás dando un upgrade creo que puede que sí por el tipo de juego de Chivas y lo que te puede aportar Cortizo en el momento inmediato pero sigo pensando que si quieres traer a Cortizo es difícil es difícil por los billetazos no le interesan a Rayados apenas de esa forma le interesaría al conjunto de Rayados que des una gran pieza por otra gran pieza de ellos ya sucedió Charlie Rodríguez por Luis Romo en su momento que eran dos mediocampistas bastante bien valorados en el mercado seleccionados nacionales y más pero insisto si Chivas quiere agrandar y mejorar su plantilla es quedarte con la base de jugadores importante que ya tienes deshacerte de los que sobran y no aportan y traer futbolistas a redondear generar competencia e incluso ganar titularidad en algunos huecos que todavía le faltan al Guadalajara pero bueno el tema es así es el rumor como tal que se ha soltado y soltado y hoy se vuelve a ser más grande pero de momento compas nada confirmado ni negociaciones ni que se avanza ni que esto y que el otro pero simple y sencillamente queda esperar compitas esperar el tema es que Chivas apenas va por una semana de eliminado el día de mañana la cumplirá se tiene que hacer esa junta no directiva técnico y cuadrar todo se tiene que venir también el anuncio de pretemporada quienes van a ir a la pretemporada el 5 de junio van a reportarlo los futbolistas a pruebas físicas y médicas y de ahí eventualmente parece que todo indica el camino es Cancún para por ahí entablar algún amistoso y jugar a finales de junio la copa esta que van a jugar con Cruz Azul Pachuca y Mineros el partido primero de Chivas es contra Cruz Azul si gana pues va contra el que gane de los que sobran y si pierden pues contra el que pierda de ahí por un tercer lugar es un cuadrangular sencillo tranquilón sin tanto rodeo pero donde te puedes enfrentar un sinodal fuerte que puede ser el campeón o subcampeón del fútbol mexicano como lo es la máquina cementera de ahí en más quedará a esperar las renovaciones de Tiba Sepúlveda y Alan Mosso la despedida al Guacho Jiménez acomodo de jugadores como ya lo saben como lo son Lalo Torres como lo son Ronaldo Cisneros JJ Macías lo de Chapito que sigue en el limbo una vez más pero yo yo sí siento que por ahí le van a seguir dando seis meses más que ojo por más vestidor y que institucionalmente haga las cosas bien Chapito está tapando tiene años tapando cantera creo yo que por fin debería de darle las gracias chivas pero pues bueno veremos cómo termina por fluir ese tema estaremos bastante pendientes de todo lo que suene en el rebaño sagrado y de momento todo va con aguas calmas en cualquier momento se puede prender el cerro compas por eso estaremos bien pilas para platicar con todos ustedes todo lo relacionado lo relacionado perdón a el club deportivo guadalajara pendientes por lo que venga compitas cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y que estén bastante bastante bien gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.